El reino de Hades Lo único que nos hace falta Fijaos como está el templo del oráculo ahora Totalmente en ruinas Vamos a encontrarnos ya con Ares Se acerca la batalla final, amigos Vale, vamos a ver No van a salir enemigos Vale, vale, vale Son dos enormes monstruos que yo he llamado durante toda la serie Ogros, pero que luego el otro día Un chico me dejó en comentarios ¿Por qué no le dices ogros? Si en realidad son cínclopes Pues la verdad es que tiene razón Esos enemigos son cíclopes Ya sabéis, son esas especies de Criaturas gigantescas Con un único ojo Perfecto Venga, aquí vienen más No hay pa' todos, eh Quieto Torero No podéis hacer nada para arrebatarme mi venganza Venga, acercad los tres minotauros A ver si os pillo los tres Venga, acercad, acercad Acercaos Venga, desde el aire Vamos ¿Qué quedas tú solo? Una más Perfecto Venga Tenemos 16 barra ya Voy a mirar por aquí por si hubiera algún cofre oculto O alguna cosilla Ya coleccionables nada Los tenemos todos Como ya comenté en el capítulo anterior Mira, por ahí había un orbe suelto No sé de qué demonios sería ese orbe suelto Que quedaba ahí Venga, vámonos A ver, ese ruido Por aquí, ¿no? ¡Ah, no! Nuestra amiga la medusa Muy bien A ver, quizá debería ser mejor traerme la medusa para acá Vente, colega La medusa es que me interesa rematarla Porque me da magia Ya lo sabéis Venga, perfecto Y ahora vosotros, ¿qué pasa? Me estoy hartando ya, ¿eh? Voy a eliminarlo rápido Perfecto Mira, aquello una Y la otra está aquí tiritando Venga, dame magia Vale, a ver Arqueros de estos, ¿no? Ahora tengo los rayos mejorados Muy bien Perfecto Muy bien Venga, cojamos más orbes No sé si por aquí habrá algún cofre oculto No tiene pinta, ¿verdad? Por cierto, a los que os esté gustando la serie Y la estéis siguiendo desde el principio Comentaros que no os preocupéis Que Kratos va a regresar al canal Traiendo la segunda entrega Que para mí es mi favorita Y la tercera como mínimo Eso como mínimo Seguramente me anime también con las versiones que hay para PSP Que bueno, luego sabéis que salieron también para PlayStation 3 Remasterizados Son Chasers, Olympus y Ghost of Esparta Me parece que se llaman No estoy seguro, ¿eh? Chasers, Olympus Me suena ese nombre, pero Bueno, pues Que sepáis que Muy probablemente esos juegos lleguen poco a poco, por supuesto Sabéis que En mi canal yo me encargo de todo Grabar, jugar, editar Y muchas veces Esto me lo tomo como un hobby Un gran pequeño Pero muy buen ambiente La verdad Como os he dicho Y yo creo que con grandes contenidos también Así que A ver, esto es mejor que una Una ida de estas Bueno, que le echen a esta No hay magia Y cuatro pelagatos Madre, como está todo Destrozado, ¿eh? Pues eso Lo que os comentaba antes Que no os preocupéis Que os gusta God of War Quedad por aquí Que habrá más entregas Esta primera entrega Yo la he disfrutado muchísimo Y bueno Sabiendo que la segunda Es mi favorita Pues no dudéis De que Aquí ya lo cogimos Todo lo que voy a coger Pues como mínimo La segunda también la traeré Vale Todo esto está cogido Solamente Lo único que puedo hacer es Guardar partir de aquí, ¿no? Sigamos Kratos Has vuelto Pero es demasiado tarde Ares ha tomado a Atenas No queda esperanza Ninguna Bueno, ya veremos A ver Si hay esperanza O no hay esperanza Vale 24 barras Esto hay que invertirlo ¿Eh? Venga En la paga esta Me van a sobrar aproximadamente Unos 3000, ¿no? Sí 1500 Vale Pues ya se lo meto Lo que quede Porque La siguiente mejora De la medusa Es 7500 Venga Vamos a meterlos todos Vale 6400 Venga Vamos a coger De las dos cosas Por aquí Ya no había ni más Kratos había atravesado El desierto De las almas perdidas Vencido las mortales Trampas De la caja De Pandora Y escapado Del mismísimo Hades Pero aún Le quedaba Algo por hacer Zeus ¿Ves ahora Lo que puede hacer Tu hijo? Concedes Tus favores A Atenea Pero su ciudad Yace ante mí Su vida en la ruina Y ahora Incluso la caja de Pandora Está en mi poder ¿Me obligarás a usarla Contra el mismo Olimpo? Kratos Has regresado incluso Del inframundo ¿Es esto lo mejor Que puedes hacer Padre? ¿Eviar a un mortal Desecho a derrotarme? ¡A mí! ¡A Dios de la guerra! Tras miles de años Finalmente la caja de Pandora Fue abierta Se desató el poder De los dioses Sigue siendo un mortal Igual de débil Que el día En que me suplicaste Para salvar Tu vida No soy el mismo Hombre que conociste Ese día El monstruo que creaste Ha vuelto Para matarte Tú No sabes Lo que es un verdadero Monstruo Kratos Esta será Tu última lección Vamos Ares Gol Momento de la batalla Final ¿Qué tiene? ¿Una especie de martillo? Cuidado con ese martillo Con un golpe Tiene que ponerse mejor El ejército De aves Cuando va a venir Mira Buena Venga Golpes por todos los lados No veo absolutamente nada No estoy viendo absolutamente nada Muy buena Sí señor Hay que reconocérselo ¿Eh? Es lo mejor Que puedes hacer Vamos Cuidado Con eso Uf Ese fuego yo Es que creo que no me lo puedo cubrir Vamos a ver También aquí Mira la posición Ahí Te he cazado bien Correte Rueda Rueda Bien Cuidado Ahora se pone Nuestra duda A volar Ahora se pone Que jugar Esta bola de juego Bien Bien Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Bien Perfecto Eso es Ya has perdido Dice Si tengo toda la barra de vida llena Y tú solo un poquito Vamos 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 Que estás tiritando Hombre Que tiene mucho alcance Con las cuchillas esas Ahí 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 Estás tiritando Pero bien Vamos Pon el Kratos Mierda Me tiró No tiene nada de vida Vamos Atentos al botón Eso es Que la furia de los dioses dirija tus espadas Kratos Te he enseñado muchas formas de matar a un mortal Kratos La carne que arde Huesos que se rompen Pero cuando rompes el espíritu de un hombre Es cuando lo destruyes realmente ¿Reconoces este lugar, Espartano? No has debido pensar en nada más Desde aquella noche Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años Tomaron forma Su pasado estaba ante él Kratos ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses Puede ser esto real No hay nada que puedas hacer para detenerme Salvaré a mi familia Bueno, antes de nada Perfecto Porque podemos meter orbes para terminar de completar la mejora A ver Aquí nos van a sobar 4.000 Y para la medusa me parece que el PPT día 7.500 puede ser No voy a llegar por los pelos Bueno, si durante este encuentro consigo unos cuantos orbes Quizá pueda conseguir el del trozo de mejorar todo al máximo Vale Aumento del poder de la espada La comisa Ya está al máximo Solo me falta La cabeza de medusa Con 7.500 Me van a faltar 3.500 O 4.000 orbes Más o menos Que lástima que me voy a quedar al borde De mejorar todo al máximo Claro, los cofres que me he dejado durante el juego Ahí están los orbes Si me faltan 3.815 Vale Bueno Os voy a explicar como va esto Ahí están la mujer y la hija de Kratos Bueno, sobre decir Que tenemos que evitar que Esta especie de Kratos fantasmales Las ataquen Y les hagan daño Una vez que las ataquen Podemos acercarnos con el botón Un círculo Para abrazarlas Y darle nuestra vida Vale Vamos a ver Vamos Me voy a poner serio ya con vosotros Cuidado que no nos cojan Eso hay que evitarlo A toda costa Eso es Bien Vale Vamos Venga Perfecto Lo estamos haciendo muy bien A ver A ver Quietos Quietos Golfos Eso es Vamos, vamos, vamos Limpiando Vamos Vamos Fuera de aquí Sin vergüenzas Aguanta Ahí Esto es una batalla Un montón de enemigos Aquí Eso es Hay que haber gastado La furia Un poquito más adelante Bien Bien Venga, abraza Eso es Venga Venga Venga, ya quedan pocos Aguanta, aguanta, aguanta 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 Ese de los rayitos Me está locando las narices De una manera Cuidado 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 Tenemos que evitarlo Como sea No, 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 no Ahí No, 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 no Adiós Lo Veo que hasta que no me quita el de los rayos Cuidado, no te caigas Kratos Es que, claro, el de los rayos no me lo quito Ya está Dios de la guerra, te los llevaste una vez Pero nunca los volverás a tener No puedes salvarlos, Kratos Los abandonaste para buscar el poder definitivo Hay que pagar un precio por todo lo que se gana No ese precio, no quiero que ellos mueran Ningún precio es demasiado alto para lo que he ofrecido Y me has rechazado a mí, a un dios Ahora tendrás poder ni magia Todo lo que te quedará es la muerte No, no otra vez, no Deberías haberte unido a mí, Kratos Deberías haber sido más fuerte Por los dioses La batalla no había terminado Los dioses, al parecer, hicieron un último regalo a Kratos Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares Ahora verás lo fuerte que soy Vamos Cuidado Muy buena, sí señor Tenemos que evitar los golpes de cuchilla Sobre todo Sobre todo Vamos A poner Kratos Aguanta, 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 aguanta Evitemos esa columna Bien Esta parada no tiene nada que ver Venga Pero no me pillas Que mal lanzado ese ataque Vamos Está estiritando Ya sabéis Ya sabéis que la barra de vida La tenemos que Inclinar a nuestro favor Vamos Aguanta ahí, Kratos Vamos Vamos, que la tenemos tiritando Uh, fallaste Y eso te va a costar la vida, chaval Recuerda Kratos Fui yo quien te salvó Cuando más lo necesitabas No lo he olvidado, Ares Recuerdo cómo me salvaste Aquella noche Trataba de convertirte en un gran guerrero Y lo conseguiste Kratos había logrado lo imposible Un mortal había derrotado a un dios Ares había dejado de existir La ciudad había sido salvada Y volvería a prosperar No podía decirse lo mismo de Kratos Pues aunque buscaba reconstruir su alma Con la ayuda de los dioses La verdad le fue revelada Atenea, líbrame de los recuerdos Que aún me atormentan Lo has hecho bien, Kratos Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano Los dioses están en deuda contigo Te prometimos que perdonaríamos tus pecados Y así lo haremos Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas No hay hombre ni Dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido Al final Consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo Los dioses del Olimpo me han abandonado Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío Desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento Diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura El destino de Kratos no era el que parecía Los dioses tenían otros planes Levantado en el aire como una pluma Kratos veía cómo ascendía del mar Y era colocado en tierra firme No morirás hoy, Kratos Los dioses no pueden permitir Que alguien que les ha realizado tan gran servicio Se quite la vida Las tácticas de Ares eran crueles Su sendero de destrucción tenía que ser detenido Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra Sube por estas escaleras Kratos Te llevarán a tu recompensa definitiva Has adquirido las espadas de Atenea A ver Voy a meter los 700 orbes que me quedan Pero me voy a quedar a 3000 Para el trofeo de mejorar todas las armas Qué lástima Bueno, a ver qué nos dice Atenea por aquí Los tesoros de los dioses Vamos a ver Eso suena muy bien El monte Olimpo El mismísimo Ese que solo he mencionado en Es la leyenda Fijaos Qué pedazo de castillo Madre mía Impresionante Está hecho totalmente de oro Impresionante Monte Olimpo, macho Entremos Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Recordáis, ¿verdad? En el justo, en el centro Arriba de todo Una de las cabezas de la Hidra Aquí nuestro amigo El jefe ese Minotauro Y aquí el mismísimo Ares El dios de la guerra Qué bueno Qué buenísimo A ver si hay por aquí Algún cofre oculto Lo que sea Y me da los 3000 orbes Que me hacen falta No voy a tener esa suerte, ¿verdad? Pero, espérate A ver si se puede romper esto Mira, aquí pone algo Contempla los huesos De tu enemigo derrotado Por fin queda libre De tu servidumbre A este loco dios de la guerra ¿Se puede romper la estatua? Esta creo que no Pero esta me ha parecido que sí A ver No, tampoco Algo oculto por aquí Un cofre o algo Me voy a quedar a 3000 orbes De todas las mejores Este es el trono del dios de la guerra Ocupa tu merecido lugar En su asiento Y a partir de ese momento Y durante el resto De la eternidad Cada vez que los hombres Cabalgaran hacia la batalla Por una causa noble O malvada Lo harían bajo la atenta mirada Del hombre Que había derrotado a un dios Serían conducidos por Kratos El mortal que se había convertido En el nuevo Dios de la guerra Has completado God of War Se han desbloqueado Los tesoros del Olimpo Se ha desbloqueado El modo dios ¿Quieres guardar? Sí, por supuesto Vamos a ver Que nos guarde el archivo Con éxito Correcto Bueno amigos Pues Menuda, menuda joyita Este God of War Bueno, menuda joya En general en la saga Que es fantástica Haken Slash Con ambientación De mitología griega Espectacular, eh Gran historia La de Kratos Que nos pensábamos Que sí Que iba a ser perdonado Pero O sea Realmente Lo que le hice a Tenera Directamente es Sí, vale Has completado nuestra tarea Te perdonamos y tal Pero no vas a poder olvidar Tus pesadillas De la marinera Bueno, ya sabéis que la historia Continúa en God of War 2 Y bueno Posteriormente God of War 3 Yo personalmente Ya os he prometido Que os traeré la segunda y la tercera entrega Pues son Juegos buenísimos todos Pero Me quedo con el segundo A mi gusto Me impresionó todavía más Que este primero Y bueno Nada más Hasta aquí God of War Un excelente juego Un juegazo Un juegazo Como el primer día Antes de Retirme Quiero comentaros una cosilla Este es el último capítulo De la serie Aquí finalizamos Pero Hay una cosilla Que yo quiero subiros Lo haré ya en el próximo capítulo Que es el making of De cómo se hizo este juego Que está muy bien Y además Se molestaron Desde Sony En doblarlo al español Y bueno Para todos aquellos Que os gustó mucho el juego Pues el making of El cómo se hizo el juego Con Bueno Donde nos hablan Nos hablan los programadores Y el diseñador jefe Contándonos anécdotas Sobre el juego Está genial Está muy bien A mi personalmente Me gusta mucho Ver esa especie de documentales Y bueno Pues lo voy a traer Y ya Pues a partir del siguiente día Pues estrenaremos Una nueva serie de canal Por mi parte Nada más amigos Un placer Haber compartido esta obra Con vosotros He visto que Os hizo mucha ilusión Que lo traerá al canal Bueno Pues aquí lo tenéis completito Y además Os voy a traer el extra Del cómo se hizo el juego Para que le echéis un vistazo Y por supuesto Como os he dicho Más adelante God of War 2 Y God of War 3 Incluso a lo mejor Me animo con las entregas Que salieron Para PortaTill PSP Nada más Amigos Seguidores del Dios de la Guerra Despedido ya En este punto De la serie Un placer Haber estado compartiendo Con vosotros Todas estas obras Que no han sido muchas Este es el capítulo Número 14 Pero muy muy entretenido Os mando un saludo Os cito Al estreno de la próxima serie Que llegue al canal Que seguro Que os va a gustar mucho Y nos seguimos viendo Por el canal Como siempre digo Cuidado mucho amigos Ah Y por cierto Antes de que me olvide Sabéis que siempre En el último capítulo Me gusta saber Vuestra opinión Que os ha parecido El juego Que os parece God of War La saga en general Me lo podéis dejar En comentarios Ahí debatimos Ahora si me despido ya Un saludo Cuidado mucho amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!